¡Nueva intro! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Dumbre de mis cosas! ¡Dumbre de mis cosas! ¡Dumbre de mis cosas! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso tan extraño? Bueno... 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 Estoy aburrido... Estoy muy aburrido... Bueno, voy a ver qué es de Tails. Oye, Tails, ¿qué haces? Oye, Tails. No, Tails. Oye, te estoy hablando. ¡Tails! ¿Qué? No, no estaba soñando ni con nada de besar. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¡Oh! ¡Eh, raro! Pero bueno. Oye, me preguntaba que qué podía hacer Tails. Dame ideas. Estoy aburrido, por favor. Algo que pudieras hacer. Vamos con Knuckles, ¿no? Oh, por Dios. Nadie se debe de entender de que veo plantas exóticas en la tele. ¿Quién es? Soy yo, Tails. ¿Y estabas viendo plantas exóticas del mar otra vez? Ah, no, ni te creo, Sonic. Estaba viendo canales de machos. Ah, ajá. Sí. Oye, ¿me das una idea de qué hacer, por favor? ¿A mí qué me interesa? ¿Por qué no vas a molestar a tu hermana? Ah, ya, te refieres a esa que está aquí por la línea de la Vicente Guerrero y está por ahí, ¿no? No, no, creo que... ¡Ya lárgate! ¿Qué es lo que quieres, hermano mío, de mis entrañas? Ah, no, no. Es que necesito que me ayudes a hacer algo para hacer cosas que hacer. Pues no sabría decirte porque tengo muchas cosas que hacer, como peinarme, luchar con monstruos, barrer, trapear. En fin, hace que Aleja prevenir a esta periférica, a la mago, hazte pa' allá. Ah, bueno, creo que tienes muchas cosas que hacer, así que ya me voy, adiós. Bueno, como no encontré nada que hacer, pues me voy a jugar a Xbox The Year, adiós. Y las nubes. Ya tranquilo, Tails, solo despediré tu tiempo y ya, no es para tanto, o sea, pues... Ah, no, 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 no.